bueno mi gente de capo miren colaboración entre roche y rd musicólogo el libro apagando vela hace cuatro días se dio a conocer que estaban grabando el vídeo entrevista exclusiva con ambos para algunos medios que estuvieron ahí buscando primicia eso está bien noté que en un momento cuando estaban iban a iniciar el vídeo un músico luego le dice a rochica lo que es guerra o unión o paz algo así pero chile de ibarea todo el mundo sabe que roche hace tiempo está evitando la guerra directa a nivel de raud o de lo que sea como psicólogo no te evitando ese tiempo y hanser 15 un número de personas hace una cercanía a los foques punto music para que todo el ponente graben se da la colaboración pero qué pasa yo dije después que yo vi varias cosas dije esa unión no va a durar mucho una gente no entendieron porque lo dije hace ya como 4 o 5 días que lo dije dije no va a durar mucho su niño le voy a explicar porque miren miren el tema de chimbala y igualos el que canta bagre braulio fogón ese tema se le dio promoción en las redes hizo varios chismoteos y varias cosas lo soltaron en youtube medio millón rozando el medio millón es un tema que no dio el éxito esperado braulio fogón está súper pegado en este momento chimbala tiene uno número único pero no dio te no dio resultado la colaboración no dio primero a eso me refiero el tema pagando vela ya está listo el vídeo y todo eso sale mañana martes ronchi tira los vídeos los martes porque los martes casi nadie tira vídeo y así se posiciona rápidamente en lo que es tendencia en youtube ronchi tira vídeo los martes mañana martes sale apagando vela está pautado para mañana martes pero ustedes verán que para ahora para fin de año para diciembre cuando la cosa le baje a ronchi que le ha bajado mucho le ha bajado mucho y ustedes verán que ronchi se va a ver desesperado por lo menos de la parte de ronchi estoy hablando porque el musicólogo es más pacífico en la paciente se va a ver desesperado y va a empezar a tirar y va a querer empezar a sonar y le aseguro que le va a tirar sus fotos a un psicólogo para asegurar varias fiestas en diciembre porque para nadie es un secreto que los números de rochis han bajado considerablemente para nadie es un secreto así que le di este análisis esta primicia para que después digan lado de capo lo dijo vaticino que rochis es el primero que se le va a ver a musicólogo en un momento determinado cuando él vea que no tiene el mismo sonido escuché mi palabra esta unión de roche un musicólogo es una unión falsa un psicólogo está loco por guerrilla con roche y en un momento desesperado roche y le va a tirar su puñita y por ahí se va a ver se va a ir se baila la guerra para asegurar varias fiestas para diciembre eso de que de que el musicólogo dijo que puede escondido delante se va a ir de gira roche es porque se está trabajando como le dije aquella vez se va a trabajar asunto legal en el revés con la gente que son se va a hacer varios movimientos ella yo dije salud no tengo que explicarlo de nuevo y después se va a solicitar la visa pero quien no tiene visa en mano el proceso se está hablando con personas para retirarle o retirarle una ficha que roche tiene para poder hacer la gira parte pero todavía mi gente porque la gente a que el músico lo que dijo que ya no se va a ir de gira con roche y todavía posiblemente en el 2022 alrededor de por ahí me 45 roche y viaje y ahí para adelante porque el proceso que se toma un tiemposito hay que aprovechar enero en noviembre ahora en diciembre hay que aprovechar las cosas se frizan en enero hay que esperar entonces ya sería reanudada para más para para febrero y en marzo a lo de la embajada y después de que tengan la visa en mano entonces empezarse la gestión así que todavía vaticino que del mes 4 en adelante posiblemente roche y viaje abril 22 2004 abril abril del 2022 posiblemente roche y viaje no se lleven porque músico los músicos lo digo posiblemente o con dios delante ya la gente tal si se la dieron tranquilo mi gente no se desesperen roche iba a pisar suelo norteamericano porque a los foques sabe lo que va a hacer lo mismo que hizo con el problema de él cuando me entienden cuando él tuvo su problema eso mismo él va a hacer con roche y va a durar un poco más porque él no está en su gobierno ahora no tiene el gobierno pero ellos lo van a hacer así que bendiciones recuerden abril de abril 2022 en adelante roche y pese eeuu roche por desesperación por sonido le tire a un psicólogo eso es lo que va a decir mañana mi martes tres cosas sale apagando vela no lo han dicho pero aseguren lo que mañana él tira los temas lo más a menos que después que vean este comentario que lo voy a hacer lo va a subir hoy lunes entonces cambien la fecha por eso sale mañana martes bendiciones de capo mí de capo music punto net y y y y y y